Corriendo a la hora. Vamos, corriendo. Aquí estamos. ¿Qué pasa? ¿No hay que hacer también luces así, como aquí? No, es que este es el de las ocho. Pero creo que a las nueve hay otra. Debe ser. Venga, está bien. También yo voy a ver en otro balcón, ama, un momento. A ver, voy a asomarme. Venga, cierra. El otro balcón. El otro balcón. A ver qué hay aquí. El otro balcón. No sé si voy a poder verlo. A ver. Madre mía. A ver. Ya solo por aquí. No sé qué hay. Me da la luz. No voy a nada. Me da el otro balcón. Me da el otro balcón. la tele puesta y yo que me ha afeitado por lo menos no sé ni lo que se vea en el otro lado en el otro mejor pero en gobierna también había mucho aplauso hola ya a la va a empezar a jugar a padel en el salón mirad los de globo también ahí están bueno hasta mañana hasta luego bueno aquí la gente sí también este no yo creo que la gente paseando esto esto no puede ser y hay coches hay más coches de los que este le vuelve el carrito sí pues hoy tenía que haber venido con carrito pero